Entonces son dos días de diferencias, pero dejaron como referencia la celebración del Día de San José y así muchos acontecimientos hubieron referencias, entonces, y esto es la vivencia. Entonces ya no se utiliza matemáticamente como esto, pero sí ya con esa referencia se está viviendo la vida. El sentido que tiene también, Alfonso, es que tú dices, bueno, hoy es X día del mes de abril, pues miro el calendario, pues según si es A'chul, A'beimam, 9, pues es un día propicio para otra cosa. Hoy es un día, hoy no conviene hacer reuniones, o al revés, hoy es un día muy bueno para socializar, para dar a conocer, es decir, tiene un significado dependiendo del día que sea. Cada día tiene una especialidad para solucionar los problemas después. Si viene una familia y dice, no, es que quiero hacer una ceremonia, pues mire, tal fecha es propicia porque usted está en Nahual, su esposa está en Nahual, este ya coincide, es un día donde se genera mucha energía, pues se elige y se elige. O sea, todos tienen un significado. Por eso tiene un sentido agrícola el acero en esta región, porque coincide, como dice Juan, con el entorno de aquí, a lo mejor en Zacapa, en Oriente, o en Petén, sería otra cosa. Y de ahí, que hay calendarios, dos o tres variedades que hay. Entonces dice, este es el mejor, no. Entonces, es la cuestión que se han adaptado a los climas, ¿verdad?, para que se ha funcionado. ¿Y esta figura? ¿Es como un machismo? ¿Es un machismo? No, no, no. No, no es. Es el último de los príncipes. Cajimosh fue el que recibió a los españoles en el año 2015. ¿Y por qué fuma tanto? ¿Por qué fuma tanto? Bueno, es gratitud de los guías, ¿verdad? Pero no fumaba cuando llegamos a los españoles, no fumaba. Bueno, antes fumaba. ¿Sí? ¿El tabaco? ¿Aquí hay tabaco? Sí, el tabaco natural. ¿Tabaco natural? Sí, tenemos en los códices las muestras del tabaco natural, sí. Y bueno, ahora pues ya todo está modernizado, lo hacemos de esa manera, ¿verdad? Entonces, esto también va con un fin de socializar y educar a futuras generaciones de las escuelas, ¿verdad? Pensamos que un día vengan y puedan, digamos, esto sea una información importante para ellos sobre su futuro, su identidad. ¿Y las ceremonias religiosas son cualquier día, cualquier hora o tienen, como en la Iglesia Católica, un día, una hora, como son las misas? ¿El proacto que han hecho hoy lo han hecho porque veníamos nosotros o porque toca a esta hora? ¿Hay unas horas determinadas para hacer las ceremonias y unos días? No. Las ceremonias se hacen todos los días. Todos los días. Hay ceremonias privadas de curación para la solución de las necesidades del pueblo. Hay ceremonias públicas. Esta es una ceremonia pública, ¿verdad? Donde se toman temas, por ejemplo, hoy estamos pidiendo por el pueblo la paz, la confraternidad del pueblo, ¿verdad? La buena guianza de las autoridades, etc. Es lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Pero hay días, de hecho, que marcan el calendario, los días que marcan el calendario que son ya para ceremonias públicas. La vivencia es de todos los días, ¿verdad? Las personas...